la segunda ventanilla en la parte derecha del fuselaje la puerta de servicio y la puerta de entrada principal muchas gracias dear passenger welcome you on board our Antonov Tunisic dice gracias for emergency exterior two windows below the wind the back servidor the instructor thank you y 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 Gracias por ver el video.